Hola y bienvenidos fans de LVG, soy LVT, estamos aquí en Eye of the Beholder, episodio 9 o 8, uno de los dos. Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, estuvimos luchando contra los bellos y preciosos Drow, que resultaron ser gente muy guapa. Conseguimos los orbes del poder, los globos del poder, que se deben de utilizar en algún lugar. Y varias, utilizamos las gemas para convertirlas en estas cosas de aquí, en llaves, utilizando este agujero. Así que vamos allá, vamos a utilizar las llaves. Como siempre, estoy mirando una guía para los mapas, porque si no, me muero. Y vamos a continuar, aquí pone que nos vamos a ir al X6, que nos lleva al nivel 8. Vale, nivel 8 X3, ¿verdad? Nivel 8, a ver un momento. Esto nos lleva al nivel 8, X6, no nos lleva al nivel 8 X3. Vale, ya me tengo localizado. Recordamos que... Que no puedo, o sea, que si me oís poco en algún momento es porque cosas y vamos para adentro. Es porque tengo el micro en un sitio que no mola, pero lo tengo que tener ahí, así que es lo que hay. Vale, aquí pone que hay un sitio secreto. ¡Ja, ja! Y nada más, a ver. Porque hay otro sitio, o sea, esto es un sitio... ¡Eh! ¡Ah! Simplemente yendo para adelante. Llave draw. Uh, pues entonces, un mismo agujero de esta manera había atrás, ¿verdad? Y hace no mucho, espérate. Porque ese agujero de araña yo lo he visto. A ver, un momento. Para la X3... X3 del 9 nos lleva a X8 del 8. Nah, creo que daría mucha vuelta. Pues nada, si me lo he saltado ya es culpa... Uy, no, por aquí no ves. Si me lo he saltado ya es culpa mía. Pero ya no vamos a retroceder tanto. Mientras no sea necesario, mi idea es no retroceder tanto, ¿vale? Entonces, esto se puede atravesar. Vale, no lo sabía. No pasa nada. Eh, vale. Pues nada, continuamos por aquí. Esto lo voy a tachar todo. Como siempre, estoy trazando con lápiz los lugares por los que... Por los que yo camino, para... Para saberlo. Vale. Ah, espérate. Claro, porque yo la llave... La llave de... De joya la convert... O sea, la joya la convertía en llave. ¿La puedo desconvertir? Vamos a probar. Ah, fíjate. Pues sí. Así que las llaves joya se convierten en joya, ¿vale? Uh, okidoki. Vale, entonces esto está hecho ya. Aquí no hay nada más. Vale. Pues ahora tenemos dos caminos. Uno a la izquierda que nos lleva a X9 y otro que nos lleva a XA. Los dos llevan a nivel 7. Que llevan a... X6 y X5. A ver. X6 parece grande. X5 parece más pequeña. Así que vamos a ir a X5. Y X5 es XA. Y XA es la derecha. Siempre intentando... Uh. Llave de rubí. La llave de rubí esta también se podrá... Cuidado, a ver si va a haber un bicho. Vale. No parece haber bicho. Ahora estamos en X5. Vale. Una batalla para la gloria. Va a haber algo chungo detrás de esto, ¿eh? Por si acaso. Eh... Opciones. Salvar juego. Echamos una salvadita. Y nos preparamos para pegarnos contra lo que haga falta. De hecho... Debería echar un... Un ruego. Para adentro. ¿Qué hay? Uh. Tú. Desgraciado. Fuera con estos que no son una broma, ¿eh? Jorín. Me lo mata ya. Vale. Ok. Opciones. Cargar. Vale. Ok. Hay un... Megalich poderosísimo ahí metido. ¿Puedo entrar y hacerle lo del lío de darle vueltas? ¿Puedo? Oh, mira. De hecho, hemos hecho expulsarnos muertos. Oh. Espera. ¿Dónde está? Jorín. Es que está como huyendo de mí, ¿verdad? Ah. Vale. Ok. Mierda. Culpa mía. No. Es que... Si le doy al nombre... No. Oh. Se ha ido para allá. Jorín. Ven aquí. Ah. Había fallado, creo. Pero no te vayas. No te vayas. Ja. Vale. Larga diamantina. Nada, lo de siempre, ¿no? Son siempre las mismas. Vale. Vamos a echar una corezoncita. De hecho, tú, viergal, como siempre... De hecho, te voy a hacer así. Para que así al menos esto lo tengas ahí. Vale. El imponer manos es el que más cura, pero... Vale. Puede ser que aquí todavía queden... Uh. La música. Puede ser que aquí todavía queden cosas chucas. Vale. Vamos a hacer lo de siempre, que es... Crear comida y agua, que nos cura del todo la comida. Y descansar, grupo. Las horas que haga falta. Esto ya... O sea, ya... O sea, podemos descansar las veces que haga falta. Vale. Cuidado. Puede haber algo aquí atrás. Aquí pone que hay una puerta secreta. Ah, no. Es detrás de esto. Vale. ¿Qué pone? No pone nada. O sea, no pone qué hay que poner. Vale. Pues habrá que imaginárselo. Si pongo esto... ¡Oh! ¡Se lleva la llave! Pero... Espero que no fuera un objeto... Un paso de confianza. Esto nos lleva... A ver. O2. Esto nos lleva al... A L8 de... A... Al nivel 8 Q1. Es un sitio al que solo podemos acceder por aquí. ¿Me tiro? A ver. Voy a echarle un ojo. Para empezar... A ver si puedo recuperar la llave. A ver si puedo recuperar la llave. Poner confianza y me imagino porque me tengo que... A ver. No, no aparece. ¿Y si coloco un objeto random como una piedra? Vaya. Pues entonces significa que la llave había que usarla ahí. ¿O es que he perdido esa llave ya para siempre? O sea, ha sido casualidad que haya salido. ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Un paso de confianza? Bueno, lo de siempre. Vamos a guardar. Opciones a salvar el juego. Por si acaso. Bueno. Espérate. Como la haya cagado y la llave le haga falta de verdad. Me ha cago una mierda. ¡Oh! No era un agujero. Fíjate. Una vez recuperé la confianza. Vale. Esto está hecho. Entonces ahora estamos en el nivel 8. En el Q1. Y este T1. Nos lleva. A Q2. Ah, vale, vale. A otro sitio. Pero del mismo piso. Vale. Vamos. Vamos para adentro. Y aquí tenemos una puerta cerrada y otro TP. Venga. Aquí detrás de esta puerta cerrada en teoría hay algo. ¡Resucitar! ¡Resucitar! Me gusta. ¡Uh! Me gusta mucho, tío. Y gran curación. Se queda ahí esa espada. Para los restos. ¡Hala! No, de hecho, no vamos a dejar la espada. Vamos a dejar esto aquí que me lo voy a comer. ¡Hala! Las razones ya no nos hacen falta nunca más. Pues mira, podemos resucitar a alguien. O sea, si se nos muere solo uno. A ver, T2 nos lleva a Q3. Y Q3 está... ¿En serio? ¿En serio? Ahí. Fíjate. Justo aquí. Una gema por una llave. Aquí es donde abrimos esto. Vale. Entonces, espera. Hemos visto que desde XA nos llevaba el X5 de aquí. A ver un momento que me localice. Del todo. A ver. El XA nos llevaba a X5 del nivel 7. Del nivel 7. X5 del nivel 7. Hemos hecho todo eso. Nos hemos tirado el agujero confianza. Sí, pues ya está. Esto era para el pergamino resucitar. Lo cual, oye, mira. Pues resucitar. Vale, pues nada. Ya nos queda ahí por aquí. O sea, sí que había que tirarse por ese agujerico. Muy bien, muy bien. Nos queda X9. Y X9, que es este sitio. Nos lleva al X6 del nivel 7. Ah, del nivel 7. Claro, es para arriba. Y X6 del nivel 7 es un sitio largo, chungo y peligroso. Así que estamos listos para entrar en un sitio largo, chungo y peligroso. Hola, buenas. ¿Qué hay aquí? ¿Quién hay aquí? Antes que nada. Descansa el grupo. Estamos totalmente repuestos. Objeto. Salvar el juego. Salvamos. Quiero imaginar de verdad que lo de perder la llave. Ha sido porque... Gamberro, me ha cerrado. ¡Ah! Me han cerrado. Lucha por tu libertad. Ojo, cuidado. Va a haber cosas feas detrás de esto, ¿verdad? ¡Qué gamberro! Solo hay un botón. Van a salir cosas de aquí. Uh, se ha abierto aquí. ¡Oh! ¡Ostras! A ver. Hay como... Es como pasillos con cámaras laterales. ¿Qué tienen? Tienen botones. ¿Qué hago? ¿Las abro uno a una? ¿Porque qué? ¿Esto? ¿Qué llave requiere? Este algún día encajará en algún lado. No sé dónde la pillé, tío. No tengo más llaves. Porque siempre... Vamos a intentar... Vamos a intentar darle todas las llaves a este tío. Y así siempre sabemos que tiene todas las llaves. ¿Alguien más tiene llaves? Esto es una llave. Cuenta como llave. Esto es una llave. Aquí no hay llave. Aquí no hay llave. Esto es una llave. Yo lo cuento como llave. No tenía otra pelota que estas. Ah, sí, aquí. Vale, la contamos como llave. Eso ahí. Vale, perfecto. Vale, pues si no entra nada de esto... ¿Por qué no será nada de esto? Será algo de... Que estará por aquí. Vale, pues poco a poco. ¡Uy! Creo que lo de expulsar no muertos funciona hasta que le pegas, ¿verdad? Ah, vale. Ah. Oh, te de repente. Vale. ¿Qué ha sido aquí? Vale. ¡Uy! ¡Qué susto! Curarías mágicas. Ahí que va. Eh... ¡Eh! ¿De dónde sale? ¡Ay, que se han abierto puertas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se han abierto puertas. ¡Ay, Dios! Me muero. ¡Ve a morir! ¡Oh! Me salve. Por increíble que parezca. Eh... Bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, descansa el grupo. Curarías a todos. ¿Se ha de abrir alguna puerta chunga? ¿Se sabe que me había cerrado? Pero no, no, no. Me ha de abrir otra. Eh... Esto... Vale, no sabemos. ¿Y pedir conjuros? ¿Puedo pedir resucitar? Hmm... No sé qué es esto. ¿Protección 11-10? Es que no hemos subido de nivel, ¿no? Entonces, tampoco... A ver, fin del ruego. Vale. Eh... Esto fuera. Esto pa' ti. Y nada de eso nos importa. Así que... Hemos abierto esta. ¿De dónde ha salido otro esqueleto? O sea, he tenido que abrir otra más, ¿verdad? Ah, fíjate, sí. Armadura de banded. ¿Qué es un banded? No sé qué es un banded. Pero bueno, mira. Ah, no usas esta clase de armadura. ¿Y esta? Tampoco. ¿Y esta? Tú sí. O sea, se ha abierto... Yo he abierto una y se ha abierto la análoga, ¿verdad? Ahí está la llave. Eso te iba a decir. Que me abre la otra. Pues... Pues espérate. Creo que aquí va a haber un esqueleto de estos, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ah. Es para larga. No, pero esta es la que he tirado yo. Otra llave. Joder. O sea, cuando abres una, se abre la análoga. Eh... Vale. No, si las llaves hay que llevárselas todas. Eso seguro. Madre mía, cuánta llavecita tú. Eh... A ver. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto aquí. Y el dardo para otro. Eh... Mira, ¿sabes qué? Estoy por tirar... Estoy por tirar la onda esta. Y olvidarme ya de las... Vale. Esto habría esto. Esto habría esto. Oh. Cuidado. Ejeleto. Vale. Les pulsan los muertos. No, no les pulsen más. Ah. Tenía que haber retocedido dos. Pero, ¿a dónde vas? ¡Ay, Dios! Que me ha atrapado. Túnica. Túnica. Vaya que va. Espera, a ver si me voy a chocar contra mi propia túnica y me voy a hacer daño. Eh... ¿He abierto aquí? No. He abierto en algún lado y me ha tenido que abrir el... Vale, vale, no. O sea, vale. He abierto allí y mi ala me abría el análogo a la entrada. Vale. Espera. Eh, vale, vale. Es que no quiero que salga ningún esqueleto simplemente. Vale. Ah, vale. Me la comí. Espera, no. No me quiero salir y meter dentro. ¿De dónde van? Van locos estos. Ah. Ahora descanso. Oh. Cuidado. Vale. Va varilloso. Eh... Vale. No ha llegado. Oh. Ya vendré. Vale. Digo un montón de veces el... Vale, 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 vale. Porque me estoy haciendo la idea. Vale, fuera la flecha. Eh... Esta maza era más tres. Vale. Me tengo que acordar de eso. Vale. 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 Y ahora las flechas. Vale. Que como siempre se las doy al mago. Porque en algún momento... Yo estoy seguro que en algún lugar de esta dungeon hay un arco. Pero de momento no ha aparecido. Así que... Yo que sé. ¿Esto abrirá esto? Vale. De momento... Deja... ¡Uy! ¡Oh, Dios! Little problem, gigar. Muévete, 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 muévete. Vale. Pero... ¡No falles! Aunque sean dos, se comportan como uno, eh. ¡Uy, Dios! Espera. ¡No! ¡No! ¡Unespective! ¡Sal de ahí! ¡Sal de aquí! No, voy a morir. ¿Por qué estoy muerto ya? ¡Uy! Lo he reventado. Creo que sí. Aún no lo he matado. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No! Resucitamos. ¡Ah! ¡Qué mal! Es que no quiero repetirlo todo. Pero de verdad quiero... Gastar un pergamino así de... Bueno. Pues ya hemos resucitado. ¡Enhorabuena, lazo! Ahora eres uno de los... Podría haber resucitado uno de los cadáveres. ¿Verdad? Sí que podría haber resucitado uno de los cadáveres. Sí que... Podría haber tenido ya el segundo clérigo. Pero hemos resucitado al aso. Todo, o sea, al aso. Todo para no repetir esta zona. Que son muchos esqueletos. Que ya me da la pereza. Vale. Pues a ver qué había aquí. Una llave. Bueno, vale. Y encima... Abrimos algo aquí chungo. Que ya me voy a cagar en la leche. ¿Cuántos va a haber ahora? Al mismo hay dos otra vez, eh. Vale, ahora sí hay dos. Mínimo hay uno. ¡Sal! ¿Qué te he visto? Que no le estamos dando. Vale. Por eso no se enfadaba. ¡Oy! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que le he dado el escudo. Vale. No había nada. Solo un esqueleto. ¡Ah, Dios! ¡Vudú! No sé qué hacer el vudú. Cosas malas, seguro. Vale. Pues ya solo nos queda... Juego link con él, vale. Solo nos queda esto. Vamos a... Descansar, grupo. Cura todo el que haga falta curar. Y... Espera. Venir. Crear comida y agua. Campar. Descansar, grupo. Opciones. Salvar juego. Hemos perdido el pergamio de resurrección. Pero da igual. Porque como total estoy haciendo el salvar... Así vemos que funciona. ¡Ay, Dios! El que faltaba. ¡Ah! Bueno, porque es algo a... Llegar corriendo hacia él, pegarle y seguir corriendo. Pero bueno, si el juego deja hacerlo... No es un bug, es una feature. Como dice... Nuestro... Buen amigo, él es el capo. Toma. Diez de mazazo. No, 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 hombre, no. Me he equivocado. ¡Ay, no! Me he metido donde no era. Vale, no pasa nada. Lo de siempre. Encansar. Curamos a todo el mundo. No sé en qué momento conseguir el hechizo de curar... De crear comida y agua, pero... Vale, y ahora se habrá abierto la del otro lado. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Pero ¿cuántas? Ya me estoy cogiendo, amigo. Una barbaridad. Eh... Vale, espera. Creo que habrá más esqueletos ahora, ¿verdad? ¡Uy, Dios! Dos. Vale, venga. Hemos practicado esto. ¡Ah, he fallado! Se han movido. ¡Oh, coño! Ahora vienen a por mí. ¿Dónde están? ¡Ay, dónde están! ¿Qué hacéis? ¿Por qué estáis tontos? Estéis paleles ahora. ¡Ah! No me pegan. ¡Ah, solo me he pegado uno! El otro no me odia todavía. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Los he separado. ¡Muérete! No los tengo localizados. O sea, tengo que localizado uno. ¡Ay, Dios! ¿Y otro? ¿Dónde estás? ¡Vuela, espada! ¡Ay, no! Pero no vueles de esa manera. ¡Vuela, espada! ¡Vuela, hacha! ¡Ay, qué tonto soy! ¿Pero dónde está el otro esqueleto? Rayo eléctrico. ¡Qué guapo! Quiero esto. Curar veneno. ¡Ve! Ahí te vas. ¿Pero que me falta un esqueleto? ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? ¡Uy, ahí está! Te he visto ya. Ya, te vi ya. Pues ya está. Vale, pues no sé. De todas las 85 llaves que tenemos. Vale, pues lo de siempre. Descansa el grupo. Entonces he hecho... Sí, he hecho todo ya lo que había en esta zona. Vamos a pintarrajearlo. Pintarrajeando. Pintarrajeando. Estamos todavía en el nivel... O sea, todavía. Es que estos niveles están como muy unidos todos. Vale, y esto hacía falta por las llaves, ¿verdad? Vale, aquí hay como un montón de agujeros de llaves seguidos. Y mirad dónde estamos justo ahora, ¿eh? ¡Uh, llave de rubí! Voy a poner aquí una... Aquí dice que en teoría tengo que poner una piedra. Ah, pues no. Mirad dónde estamos. ¿Os acordáis de estos portales? Estamos en la sala de los portales. Que antes no podíamos hacer nada en ella. Estamos en la sala de los portales. Con el portal A1, A2 y A3. Que nos llevan a diferentes plantas. Podemos volver a plantas anteriores. A muchos sitios ahora mismo podemos volver. Podemos volver con los enanos. Con el resurrector. Podemos volver... Podemos volver a muchos sitios, la verdad. O podemos continuar. Podemos volver o podemos continuar. Yo creo que hay que volver. Que hay que teletransportarse. Porque aquí no parece que haya nada más. Pero vamos a continuar. Porque hay una cosa que creo que es secreta. Exacto. Nos queda una. Vale. Entonces, en teoría. Ah, que hay una bajada. Al nivel 8X1. Y el nivel 8X1 es un sitio. Ah, pues sí, 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 sí. Pues se baja por aquí. Podemos volver a los portales. O podemos ir por aquí. Y esto nos abre un montón de sitios. Esto nos abre a muchísimos sitios. Esto nos abre al nivel 8 casi al completo. Que hasta ahora solo habíamos ido... Picoteando. Vale. Esto nos abre al nivel 8 casi completo. Y esto es como en teoría un secreto. Así que vamos a hacer esto. Primero. Y ahora que lo de... Descansar el grupo y salvar la partida es como tan gratis. Antes me daba como recolchura, ¿no? Pero es que me da igual. Vale. Cuidado no aparezca ningún esqueleto feo. Los draw eran guapos. Los esqueletos son feos. Uh. Vale. Lo primero, esto en teoría... ¡Ay, Dios! Vale. Vale, ok. Veo el problema. ¡Ah! ¡Oh! Ha fallado uno, pero el otro no. ¡Uy! Espera. Uno menos. De momento, estos han resultado ser los más... Los bichos más duros. Vale. Lo de siempre. Descansa el grupo. Curamos a todo el que haga falta. O sea, si... O sea... Si... Si, abajo. Si calculamos... O sea, si contamos el número de horas que hemos pasado en esta mazmorra. Por los descansos y todo esto. ¿Cuántos días llevamos aquí metidos? Ah, esto no tenía nada. Solo el... Solo esto. Me la liaron. Me gustaría ver un momento los portales antes de... De seguir bajando. Vale. Cuidado que aquí puede haber algo muy chungo, ¿eh? Acabamos de salvar. Vale. Eso te iba a decir. Aquí puede haber... Tres... Aquí puede haber tres esqueletos. Los anillos tenemos que identificarlos en el oráculo. Y de hecho, creo que hay una de esta que nos lleva directamente al oráculo. ¿Eh? Ah, esta no va. Solo podía abrir una. Era en plan... Choose your destiny. Solo podía abrir una. Pugaya. Marrón. Y esto me devuelve aquí. Sí, esto sigue igual. Era choose your destiny. Pugaya. Bueno. Pues un anillo. Vale, sí. Vale. Esto nos baja. Pues vamos a ver... Vamos a ver un momento. Déjame... Por cierto, antes he leído... Que si pones... Objetos de piedra aquí dentro... Aparece el ore. ¡Lore! Esto en teoría te explica el juego. Y además recuperan los objetos. Vale, a ver. Vamos a leer el lore. Pergamino. ¿Cómo leo esto? Yo esto lo he leído en algún momento. ¿Ah, sí? Sí. Esto es la... Lo que nos permite... Lo que nos permite pillar los tesoros aquí en Waterdeep. Esto ya lo teníamos. La tierra va hacia el mal. Y te quedas más pancho. Rodeado el cuello hacer de oro la canción Dwarves. Tú vas hablando. La luz va de las estrellas. Brilla fuertemente. Seguidme a ver otro día más. Esta mierda, tío. Bueno, no voy a cargar con estas basuras, ¿sabes? O sea... Esto lo voy a meter aquí. Faltaría. Eso va ahí. Eso va ahí. Eso va ahí. Ahora, cuando me haga falta el ore, ya tengo el ore. Bien. Ahí va esta espada. Que es muy bonita. Y... Total. Me he quedado casi sin llaves. Esto lo sigo guardando porque sin... Oye, espera, 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 espera. Esta no es la... Esta no es la buena. Ah, espérate. Casi me dejó la... La fantasía de Waterdeep. Que sin ella no me... Que sin ella tengo que devolver todos los tesoros. Eso no lo quiero perder. Eso lo quiero aguantar hasta el final del juego. Vale, a ver. Tenemos puertas. Tenemos... Cinco portales. Y tres objetos de piedra. Uno de ellos... O sea, a ver. ¿Dónde nos interesaría ir ahora? Uno de ellos nos lleva... A una zona que no hemos visto todavía. Que está al lado de los enanos. Podemos resucitar a alguien. Pero realmente... Uno nos lleva al nivel 11. Lo cual no quiero ni acercarme. Pero uno nos lleva al nivel 3. Al nivel 3. Portal. Ah, no. Al nivel 4. Vale. Ese es el que me interesa. Que es el del oráculo de la fantasía. Vamos a hacerlo primero. A3. Portal al nivel 4. A3. Y aquí va el colgante, ¿verdad? Colgantito. Esto nos lleva al oráculo de la fantasía. Y vamos a empezar a analizar anillos. Aquí está el oráculo de la fantasía. Aquí está. Ahora... Ahora con el conocimiento. Esto... O sea, pongo un... Pongo una pelotica... Y el anillo. Y me dice lo que vale. Anillo más 2. Ah, pues sí. Aro de hechizo. Aro de pluma caída. Esto es que no me hace daño de caída. Aro de sustento. Eso es que... Necesito menos comida. Pero las peloticas estas que hago con ellas luego. O sea, las dejo ahí. Me las llevo. Aro de adorno. Esto es un adorno. O sea, esto no vale para nada. A ver, te voy a dar a ti todos los aros. Las varitas también las puedo identificar. Vara de varita. Lanza. Pierda... Espada la mantiene más uno. Todas estas espadas tienen más uno. Ahora me dice las cosas lo que tienen. Mira. Jefe de halber más 5. Mazda más 3. Debre conjuros. Backstabber más 3. Siempre lo he agrado. Lanza. Siempre lo he agrado para Dean. Onda. Lanza. ¿Teníamos más anillos? No. Me suena que yo no tenía más anillos. En serio. Joder. Tremendo triste. Adorno. Pluma caída. Sustento. Anillo más 2. Te voy a poner a ti el anillo más 2. Y aro de hechizo. Te voy a poner a ti. Evidentemente. Y los demás. Más sustento. Sustento imagino que es comida, ¿no? Pluma caída. ¿Será para caerse? Pues mira. Así. A ver. No. Mira. Se lo vamos a poner este a ti. Para que todos tengáis uno. Venga. Pluma caída para ti. Para que veáis que no hacemos feos a la gente. Y de adorno para ti. Porque es igual de inútil. Entonces esto lo dejo aquí. O me lo llevo. ¿Qué hago con estas pedras? ¿Qué hago con esto? O sea, ahora ya tengo en teoría todo identificado. ¿Verdad? Roca más 1. Es una roca más 1, tú. Ya lo tengo todo identificado, entonces. Que ahora ya hemos visto que estas espadas son más 1. Y esta de aquí. La otra que tenía no es más 1. Esta es... ¡Oh! Seguidor nocturno más 3. Ojo. Ojo. Me interesa tener esto así. Espada corta. Esto no vale nada. Es que al final me estoy llenando de mierda. Vale. Los dardos los podemos convertir en... No sé. Vamos a dejarlo así un momento. Y a ver. Pero es que... A ver. Esto... Uy. He pegado. Esto que era más 3. Ah. Pero esto de la maza es más 3. Bueno. Pero el nombre de seguidor nocturno es como más guay. ¿No? Ay. Espera. Me lleva la pelota. Sí. Me lleva la pelota. Vale. ¿No? Pues... 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 Pues ya está. Aquí lo hemos hecho todo entonces en el nivel 4. Porque esto no... O sea. Esto era para dejarlo del oráculo. Pero ya no nos... Vale para más. Así que... Vámonos. Me echo un poco de hueco en el inventario. Dejando la espada. Uy. A ver. Con el click. Con el otro click. He tirado como un animalico. ¿Cuánto llevamos? Me di... 39 minutos. Pero si no he hecho nada. Me pasaría jugando la tarde entera. Vale. Vamos a seguir viendo que podemos... A dónde podemos entrar. Porque aún podemos entrar a sitios. Estamos en el nivel 8. Con A3 vamos al I4. Con A2 vamos a L9. Pero ¿Puedo entrar en A2? Sí. Porque aquí pide la daga. Con A2 vamos al L9. Ah. Mira. Ese es todo el camino que fuimos haciendo. Ahí he estado. Y hay otro oráculo. Oráculo devorador. Pone ahí. Escribí en el mapa. Meto otra pelota en el oráculo devorador. Que me da bastante miedo eso. Me da como miedo meter una pelota en el oráculo devorador. No te voy a mentir. ¿Y la otra? O sea, el otro camino. A1 nos lleva al L5 en el norte y al L11 en el oeste. Esto requiere el colgante. Ah, no. Pero otro colgante. Y este requiere el anillo. Ah, no. Pues no puedo. No tengo más objetos de piedra. Y el anillo donde... En el anillo ninguno. En el anillo aún no sabemos dónde se usa. Vale, no. Pues solo esto me ha variado para volver al oráculo. Nada más. Podemos ir al nivel 9. Pero ya habíamos ido. Pues entonces aún no hemos encontrado un sitio para meter el anillito. El anillo de piedra aún no sabemos dónde va. Pero no pasa nada. A1 del nivel 5 hemos dicho que no podemos ir entonces. Vale. No, pues ya está. Pues... O vamos al nivel 9. O bajamos por aquí al X4. Que nos lleva al nivel 8. Esto ya es hacer el nivel 8. Vale. Pues venga. Para el nivel 8. Sin dudarlo. Vamos para abajo. Vale. Vamos a hacer un descansito como siempre. Opciones salvar. Estamos todo bien. Creo que nos quedan un par de anillos todavía. Anillo llaves. Esto lo hemos hecho. Aquí nos falta un sitio. Ah, no. Esto lo hemos hecho. Vale, vale, vale. También, también, también. Pues ya está. Este nivel, este piso está completo. Ya lo hemos tachado todo. Lo hemos recorrido al 100%. Todas las salas secretas. El nivel 7. Del nivel 6 nos quedaba una zona que no hemos podido ver. El nivel 5 donde los enanos lo hemos hecho todo. Todo, 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 todo. El nivel 3 me dejé una zona. El nivel 4 me dejé una zona que estaba llenísima de arañas. Que podríamos volver. Pero tampoco creo que haya nada interesante, de verdad. El nivel 2 está hecho entero. Menos una zona que creo que tampoco bajé. Porque estaba también lleno de esqueletos normales. Y el nivel 1 nunca lo llegué a tachar. Pues nada. Al nivel 8. A las cosas que nos faltan de aquí. Podemos hacerlo de los dardos de adamantina. Que dije. Que se hacían más 5. Vale, un momento. Todo este X4. Espera un momento. Solo un segundo. El X4 del nivel 8 nos lleva al X1. O sea, en el nivel 7 nos lleva al X1 del nivel 8. Vale, perfecto. Lo primero de todo. Aquí. Tras 3 puertas. Uf, pensaba que había cerrado. Aquí se encuentra... Aquí fue donde me tiraban bolas de fuego. ¿Se acordáis? Que caían de vez en cuando. Para llover otra. Me ha asustado. Aquí caen bolas de fuego de vez en cuando. Vale. Esto es un pasillo súper largo que hicimos. Que ahí ponía que había un anillo. Pero creo que lo pillé. Así que nos vamos a olvidar de él. Ok, pues esto está hecho. Es también una suerte de entre muchas comillas atajo para llegar hasta allá. Pero como ya había llegado, pues no hay nada que hacer. Vale, pues recto. ¿Para qué quiero yo un veneno? O sea, es un mayal más nada. Y esto como... O sea, si te lo pongo a ti, no. A ti... ¿Tú pegas con esto? No, evidentemente no. ¿Y de qué me vale esto? ¡Opa! Vaya de plata de gran belleza. Vais subgradeando todos. Es que además creo que es mejor. ¿Y tú no te pones esto? Pues a ver, fuera. Una maya de plata de gran belleza. Tú me ya... Vale. Vamos a ir primero. Aquí está la escala, ¿no? Sí. Por aquí abajo. Puede haber bichos. ¿Qué gambero? Ah, pero se abre. Está para joder solo, ¿no? Sí, pero a saber si esta se abre luego. Espera, 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 espera. No sé dónde me he metido. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Espera, espera. Por un momento me ha explotado la cabeza porque creo que he visto una cosa que en el mapa no es así. Y si está mal el mapa ya no me caigo al suelo. A ver. A ver si no he entendido mal. Norte. Al este. La primera. Sur. Una puerta. La atravesamos. Otra puerta. Aquí debería haber una cosa que no hay. Me está girando. ¡Ja! Lo sabía. Te da la vuelta. ¡Opa! Vale, recuerdo que esta gente, o sea, no hace mucho. Vale, y no hace, y no... Vale, no pasa nada. Solo ha sido un susto. Son lanzas normales, ¿no? Me puedo llevar una en la mano. Ahí está, solo había una araña. Vaya. Espera, ¿me están dando la vuelta otra vez? ¡Ojo! Lo sabía. Sceptor de fuerza real. ¿Es tuyo? ¿Qué hay, hombre? Y túnica. ¿Esto dispara? No. O sea, esto pega. ¿Qué hago yo con eso, entonces? ¡Ahora, ahora! A ver, que no me des la vuelta. ¿Ves? Me ha vuelto a dar la vuelta. Es una liada, ¿eh? Los estos que te... Que te... Te reportan. Ok. Vale. Entonces... Esto nos lleva... Otra vez vosotros. No os tengo como respeto, pero podría ser un problema también, ¿eh? Aunque yo todo lo soluciono con una Fireball. Podemos jugar los dos de este juego, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Ostras! Esto será un poco un problema, ¿eh? A ver si se atreve a salir otra cosa. ¡Ay, que sí! O sea, no sé si estoy haciendo daño. Sí, en teoría. ¡Hasta ya con las lanzas! Todo el rato, ahí tirando la Anfica. ¡Qué pesados! ¿Veis? Es que esto es un día ya. ¿Un día y medio? ¿Día y medio haciendo nada? ¿Día y medio aquí sentados, eh? Bueno, yo por si acaso había alguien más, ¿sabes? Vale. ¿Y sabéis qué hay detrás de esta puerta? Aparte, probablemente alguien lo sabía. ¡Fireball! ¡Fireball! Y esta vez me la tiran. Creo que el manwal este es una pedazo de mierda. Madre mía. Pues no tengo lanzas ahora. Pfff, cógete otra. Yo qué sé. Protección demonio. ¿Puedo ir a la diferencia antes de tener veneno y quitar veneno? No sé. No es de mi incumbencia. Te lo juro, voy a tirar esto ya, eh. La onda creo que ha dejado de sernos útil. Botas draw. Van para ti. Que te las mereces. Y tú ponte unas botas que te huelen los pies. Bueno, 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 bueno. ¿Y qué va aquí? ¿Esto? Vemos que no. ¿Esto? Claramente no. ¿Esto? Evidentemente no. Pues tenemos una puertecica que no sabemos dónde va. O sea, que no podemos abrir. Pues nada. Pero al menos verla. Saber que está ahí. Uy, qué miedo. ¿Para qué me pongo música a asustarme? Es que soy tonto. Vale. Vale. Voy a seguir tachando un poco lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Esto está visto. Esto está visto. Vale. Pues ahora vamos a volver. Vamos a hacerlo de los dardos de la mantina. Que total es ir recto. Aquí está esto. Así que esto está por aquí. Antes que nada, de casa. No puedo, ¿eh? Es obligatorio. Supera mis fuerzas. Curar el grupo entero gratis. Y salvar el jueguito. Está por encima de posibilidades. Vale. Estamos acorde a... ¡Eh! Gamberro. Lo sabía. Pero no falle, desgraciado. Por suerte, esto nos quitan mucho. Joder. No tengo nadie detrás, ¿verdad? Vale. Joder. Es que ahora me habrás llenado de... De basura, tú. Y también digo yo. ¿Por qué tienes tú la piedra más uno? ¿Por qué tengo piedras? Es que de verdad. La backstabber está bien. Eso desde luego. Que es una daga más tres. Como mínimo. Esto en teoría se debería poder abrir. De hecho, todo mi plan confiaba en que esta mierda se abriese. Pero ya veo que no. Todo mi plan se ha basado en que estas dos puertas que aquí se abriesen. Pero veo que no se abren. Entonces tendremos que dar una vuelta por un sitio... Por delante del fuego. ¡Qué pereza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Kan es el infierno! ¡Kan es el infierno! ¡Kan es el infierno! Ya está, solo eran canetas de infierno Vale, otra puerta hecha Y aquí en teoría hay Esto, agujeros y Agujeros y mierda Pues venga, lo de siempre Vamos a guardar la partida antes de De avanzar Voy a tachar todo lo que he recorrido Que de nuevo es un problema Porque aquí hay una puerta Y está completamente cerrada Y necesito lo de los dardos O sea, a ver, necesito Evidentemente no necesito nada Pero me gustaría lo de los dardos de adamantina ¿Qué hora es? Hemos 55 minutos, a ver si podemos intentar hacer esto al menos Roca más uno Mi pregunta es Vale, no Ni idea, yo que sé No es el anillo, pero Ni la laga de piedra Entonces, no es nada O sea, no es nada ¡Opa! ¡Opa! Vale A1, portal nivel 10 ¡Ostras! 10 es bastante ya profundo Hay 12 niveles, eh Si no había quedado Pues si nunca lo había dicho ¿Hay algo aquí? Ah, me ha dado una vuelta, ¿verdad? Sí, porque yo venía de ahí No sé si me ha llegado a dar una vuelta o no Aquí no hay nada Claramente Vale Una puerta a la derecha, otra a la izquierda ¿Qué habrá? A cada lado ¿Quién lo sabe? Me estoy volviendo súper abusivo de lo de guardar el juego Pero... Pues sí Lanzúa Esto era una puerta Esto era una zona secreta Según el mapa Ah, no Pero es el infierno No debería haber sobrevivido ¡Muere, hombre! Y aquí en teoría hay una puerta secreta ¿Será poniendo piedras en los dos lados? A veces no sé cómo No, porque esto no está puesto Hay una puerta secreta aquí Aquí va a abrir ¡Eh! Mira, ahí ya no está esta ¿Si cierro? ¿Tendría que ver con el monstruo? ¿Ves? Antes aquí había un pasillo Y ya no está Ha desaparecido Claro, ahí estaba la ganzúa Si la intento abrir Claro, pero la estoy abriendo con... Es que yo pondría En cada uno de estos un algo Pero es que no lo puedo poner De hecho, al pasar yo por encima No ocurre nada No lo puedo poner Oye, por cierto Esto es el final Hemos llegado a un final ¡Ostras! Hemos llegado a un final Hemos llegado a un final Esto es un final Esto es un final de recorrido Y es un final de recorrido Muy peligroso Porque El nivel 9 No nos conecta Vale, vale, vale No, pero podemos ir al nivel 9 Desde los teleporters Vale, pues no Pues en el siguiente episodio Esto, nada No sé si hay algo aquí o no Antes ha habido Pero ahora ya no hay Si cierro la puerta o algo No parece Si cierro esta Me meto Y cierro esta Nope Esa es aquí Es esta pared Que no... Que no tiene nada Pero bueno Sería mejor Como el perro estaba aquí El perro estando ahí Y yo estando aquí Abierto aquello Pero bueno No tengo ni idea Vale, no Pues mira Lo vamos a dejar aquí Pero para el siguiente episodio Volveré a los portales Porque total Es dar una vuelta al copón Pero yo que sé Es dar un poco Una vueltecica Pero Nos deja realmente Donde nos interesa Podemos atravesar Vale, no O sea Podemos atravesar el fuego Es otra manera Podemos atravesar el fuego Pero total Es ponerse a los lados Y llegar hasta donde estábamos Los de los perros Intentar matarlos ahí Si podemos Y hacerlo de los dardos De adamantina Porque como esto está cerrado Pues está cerrado Y de ahí X2 subimos Y subimos A... Sí, subimos Al nivel 9 Sí, hay una forma De subir al nivel 9 Vale Eh... Eh... Voy a hacerlo ahora Porque casi no se me va a olvidar Para cuando grabe el siguiente Me conozco Y es que se me va a olvidar Entonces voy a hacerlo ahora Así rapidico Aquí está esto Que no podemos tocar Aquí está esto Que esto nos baja O sea, nos baja Pero no quiero bajar O sea, nos baja Estos O3 Nos baja Al L9 Del Q1 Que es un sitio Completamente random Hombre, a ver Es hacia donde quiero llegar Sí, nos saltamos De los dardos de adamantina Es hacia donde quiero llegar O sea, es una manera Más rápida de bajar Desde luego Los agujeros Como mínimo Son una manera Rápida de llegar A donde quieras Esto sigue cerrado Sí Desgraciadamente Eso sigue cerrado Y esto también Eh... Por ahí Va a llegar rápido Porque total Esto es Rapidillo Más o menos Por ahí está El portal Y esto Nos lleva al fuego Recto, recto, recto Recto El fuego aparecía Cuando yo ¿Esto apaga el fuego o algo? No, eso cierra ahí El fuego ¿Qué directriz tenía? Cuando yo pasaba por medio A ver, venga Vamos a hacerlo de siempre Juego Yo También cuidado Que hay un agujero En algún sitio de estos Eh Que no me gusta Vale Ay Ay, 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 ay Y me he caído, ¿verdad? Me he caído como un tonto Me he caído por dos Que me ha llevado al Q3 del 9 del 9 A ver, sí, bajamos al 9 Pero no quiero bajar así Al 9 Quiero saber dónde estoy O sea Quiero seguir el este correcto O sea, el fuego me parece bien Pero lo que no quiero es caerme Vale ¿Que viene un anillo al final o no? Sí, creo que no lo pillé entonces Ah, no Pero esto Vale, vale Es que es verdad Aquí te teletransportaban No me acuerdo cómo se hacía Ah, ah, ya está Vale, sí, pues no había anillo Ya lo pillé Cago en la hecha De no ser volver Ey Pero bueno ¿Y dónde salís? Empecé a tener que dar daño Ah, tengo que retroceder Que luego me pierdo Vale Y esto nos llevaba A ver Si ahora estamos Donde creo que estamos Uy Pero va bueno Joder ¿Y tú? Se quedó abierta la puerta Aquella que tenía Como 80.000 perros Detrás Pues que no llego A contar Que yo he estado aquí Hostia Una zona Que era como Sí Esto está hecho Bueno Que yo sepa Está hecho Sí Ah, que se quedó abierto De los perros Que está Vaya Que si se quedó abierto Creo que se quedó abierto Hostia Pues aquí había Como 80.000 perros De estos ¿Puedo descansar? Gracias Vaya que si se quedaría abierto Tú Estoy bastante convencido Vale, voy a hacerlo De los dardos Eso sí que Eso sí que lo quiero hacer De hecho Podemos revisar Donde estaban los perros Oh, míralo Sí Vaya que si se quedó abierto Pues todos estos perros Estaban en un pasillo No sé si os acordaréis Que aquí yo daba gusto De ver Bueno, con razón Me mataron O sea, si te saben Todos Y yo tenía las armas Estas tan chulas Madre mía Cacho de cuero De hace años Qué liada ¡Ay! Pues ustedes también fallan bastante Pero sí, sí, sí Se quedaron todos Por aquí Como mínimo Pues mira Podemos ver Qué hay allí Esto estaba cerrado ¡Ah! Estoy tonto Lo podría haber abierto Ahí estaban los perros ¡Ay! Pues no Están cerrados ¿Y dónde han salido Esos entonces? Vale Aquí está Lo de los dardos Aquí en teoría Vale Este es el plan ¿Vale? Me va a hacer daño Tú Vas a hacer el salvar Otra vez Aquí en teoría Si metemos un dardo En cada uno De estos Eh Orificios Entonces tengo los dardos Aquí Estos dardos Al salir Saldrán convertidos En dardos Más cinco Uy No Pues es que me va a hacer daño Pero bueno Tenía que tener Un número Tenía que tenerlos todos ¡Ah! ¡Ay! Pero que soy tontísimo Que los he perdido Tenía que estar A trampa entera Nunca conté Cuántos había cogido ¡Ah! He perdido 80.000 dardos Es si tenías 15 No sé dónde están Los otros dardos ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Menuda pifia! 12 dardos ¡Menuda pifia tú! 12 spiders Sí Sí Pues me han quedado Como tres Sí Pero Baja tú hasta Por ellos Pues 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 ya está Pues se acabó Vámonos al nivel nueve Y así al menos Que lo tengo ahí Y esto pues Pues así se va a quedar No funciona Si no están todos Tú ¡Qué desastre! Nivel nueve Pues en el próximo episodio Empezaremos aquí X2 de nivel nueve Nos lleva a X1 A X2 de nivel Aquí X1 Vale Pues nada Lo continuaremos En el siguiente episodio Y a seguir haciendo cosas Aquí tenemos un portal Aquí abajo Pero que no nos interesa Ahí está lo del oráculo Que también podemos echarle un ojo Bueno Lo dejo ahí Un saludo Hasta la próxima Adiosito Qué pifia lo de los dardos Vamos a ir